Sobre todo en Estados Unidos, que están contaminando todos los afluentes de agua con la metodología del fracking. Estados Unidos está destruyendo su corteza terrestre y está provocando regiones enteras donde hay micro terremotos ahora permanente cada semana. Eso no lo dice CNN. Y han contaminado las afluentes de agua interiores. Todas las han contaminado con químicos. Es impresionante cómo están destruyendo los Estados Unidos para producir petróleo a través del método de fracking. El pueblo de Estados Unidos debe despertar en conciencia porque están destruyendo los Estados Unidos. Y cuando se queden sin agua potable allá abajo, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a buscar el agua? ¿En el Amazonas? ¿En el Orinoco? ¿En el Apure? ¿En el Arauca? Ah, alerta, alerta, alerta Culí, alerta, alerta con el agua. Estoy de acuerdo. Esto ha aprobado que se incluya en los programas en este mismo año escolar. Se incluya como talleres obligatorios en todos los cursos escolares de la educación nacional. El tema del agua, el tema del cambio climático, el tema del ecosocialismo. Y a partir del próximo año escolar ya se incluyen los programas, en los libros y nosotros lo tengamos en nuestra agenda diario de trabajo. Muy bien. Bueno, querido vicepresidente. Por aquí se emocionaron. Vamos a saludar a esta gente, ¿vale? Vicepresidente Ejecutivo, compañero, ¿qué más tienen del taller, por favor, para ir cerrando ya el ciclo de este pase? Y ustedes continúen en reunión hoy, mañana y por favor informen todo lo que hagan, todas las líneas de trabajo que surgen. La información es poder. Nuestro pueblo tiene que estar muy bien informado sobre todos los temas del Plan Especial de Agua con las Mesas Técnicas de Agua del Poder Popular. Jorge Riaza. Sí, presidente. Efectivamente, yo quisiera, permíteme el micrófono, Betsy, que yo creo que es bueno que este compañero que está aquí, Daniel, porque él tiene mucha parte, buena parte de su vida en esta batalla. Gracias. Y tal como, con el permiso de Guillermo, ¿no? Guillermo Barreto. Tal como lo veníamos hablando, los acueductos rurales, allá en el estado huárico y en el estado portuguesa, de dónde es él, son tan importantes, presidente. Mañana vamos a seguir aquí. Le cumplió su pueblo, le cumplieron las Mesas Técnicas de Agua. Así como el gobierno de calle cumple, sus Mesas Técnicas de Agua cumplen. Daniel, un comentario para todos los venezolanos que nos escuchen. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Daniel Jiménez. Vengo representando a la Mesa Técnica Agua del Surhuapo, con sede en el que ha servido el potro del municipio de Guadalajara del Estado portuguesa. También venimos representando la hidrológica hidroportuguesa, conjuntamente con todos los consejos comunales, conjuntamente con todos los consejos, la Mesa Técnica del Estado portuguesa, y la hidrológica hidroportuguesa, que es nuestra alma mater en el Estado portuguesa. ¿Desde cuándo tú estás en las Mesas Técnicas de Agua? Bueno, presidente, nosotros estamos en la Mesa Técnica de Agua desde el 2001, que se formaron las Mesas Técnicas de Agua. Ya para el 2003 fueron confiados.